Hola gente de YouTube, aquí Claudius en un nuevo video de una nueva serie llamada Outlast Pero esta es la secuela, vendría siendo Outlast 2 Y vamos a empezar a jugarlo, va a durar como 30 minutos aproximadamente Cada video, lo voy a jugar, eso si, de noche Aunque no vean mis reacciones, los sustos y todo eso se va a notar Por, como se va a escuchar, como me asusto Así que vamos a empezar con esto ya Bien Yo creo que el video lo voy a dejar hasta ahí Opciones Mostrar subtítulos, si Mostrar tutoriales, si Mostrar cursor, si Mostrar indicaciones comunes Comunes, si Invertir Eje Vertical No Zurdo No Movimientos de cabeza reducidos No creo Gama Controles Sensibilidad de aspecto Bien Yo creo que lo voy a dejar ahí Porque, o sea, nunca he jugado Outlast Y mucho menos en Playstation Así que, vamos a empezar Modo de historia Estoy de vacaciones Normal Ah, modo de historia Normal Normal, normal, normal Me gusta ir al normal Cuando estoy grabando Luego ya Es difícil Luego Outlast Contiene violencia Sangre Contenido sexual gráfico Y lenguaje vulvar Que lo disfrutes Ah, que motivación Link Algarman Es un periodista de investigación Que busca respuestas Al asesinato de una mujer embarazada Puesto que tuvo lugar En circunstancias imposibles En las zonas rurales De Arizona Él es Blake Largarman Su marido Ayudante Y cámara Grábalo todo No sois guerreros Así que solo hay un modo De afrontar Los horrores Del desierto Corriendo Escondiéndote O muriendo Pulsa para comenzar Si está muy fuerte Quiero que me digan Si le bajo el volumen O si para mí Está muy fuerte También le bajo De Bien ¿Estás realmente dormido? Estoy dormido Debería dormir Debería dormir La noche Tengo que tomar El video de hospital Organizado Están llamando Otra otra mujer ¿Qué? ¿Estás dormido? Jessica Creo que ¿Sabes Jessica? Oh No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 me acuerdo que si una vez fue outlast 2 en el pc si no les voy a mentir les voy a decir de una no me acuerdo mucho porque fue hace mucho tiempo y sólo fue el prólogo epílogo no sé cómo se llama bueno básicamente fue el comienzo ok y que hasta un punto en el cual les voy a decir más adelante cuando llegamos juntos pero no fue tanto de hecho fue muy poco el doctor me encanta como se ven los gráficos aquí me encanta me encanta me encanta no sé si ustedes lo llegan a apreciar seguramente no tanto porque como le llega a 720 pero para mí se ve de muy buena calidad no estoy solo no estoy solo bien por qué no pude jugar en su momento cuando juega outlast 2 era porque la pantalla se veía muy simple sin brillo estaba sin brillo ese era el problema aparte que creo que no estaba en español o no totalmente no no me acuerdo como dije fue hace mucho tiempo pero tanto tanto no me acuerdo de esto porque fueron hace años ok podrás pulsar para volver ajá ahí se puede jugar supongo que tengo que bajar por aquí con cuidado aquí bien me encanta esto porque es la primera vez que juego o atrás así me empieza a jugar de verdad el primero nunca lo fue el segundo lo fue pensó del comienzo y tampoco es que veía nada porque sería literalmente la pantalla así muy 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 oscura no como se vea ahora debes de grabar los eventos importantes pulsa R1 para levantar la cámara de la grabación se iniciará automáticamente tal y como indica el REC ok bien y esto es para acceder a las grabaciones que dice el vídeo grabado para tener información oh jesús jesús es no no hay nadie ella no está aquí ¡Lynn! ¡Lynn! ¡Vamos! ¡Oh, me! ¡Oh, me! ¡Oh, me! ¡Oh, me! ¡Oh, me! ¡No sucedió en el crash! ¡Me! ¡Oh, me! ¡Voy a pasar lo que puedo! ¡Oh, gracias a Dios! Pensaba que no era para nada. ¡Tengo que buscar alguna batería! Es... Esas cosas sí las sé. Me vi los dos juegos de Outlast. ¡Hola! El DLC. Y el juego de... No hay nadie. Lo que sé es que... ...tengo que ocupar... ...la batería lo menos posible. Tiene que ser en momentos... ...importantes. ¡Wow, wow, wow! Ahora... ...yulsos preocupaban. Colocíped a algún otro labial. ¿A algún? Por favor... Ah ya 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 pensé que no tenía Hay una pila Hago esto para no ocupar tanto la pila Ok No, 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 no No, ni por si va a eso De aquí Oh, por Dios Te veo Te veo Ok, 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 ok No sé por qué me estaba matando. Ay, por Dios, qué veo Ay, me asusta la sombra, me asustan las sombras No sé por qué No sé por qué Eso... Eso está mal Siento pisadas y eso no me está gustando. Siento pisadas y no me está gustando Me dice Outlast, todos instalados cuando ya las tengo Menos mal que no estaba prestando tanta atención A ver, ¿se puede leer? Ok, ¿se puede cerrar? Sí, por favor, cerra. No quiero Estoy casi seguro que voy a pillar un susto A un momento demasiado de tensión y susto Porque aquí Solo tensión, no creo que Bueno Por ejemplo, ahora sí hay Corre, 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 corre Y esto es una nota Ah, por lo menos estoy en español Bien El Tamento No, no, necesito, necesito la cámara Necesito la cámara El Tamento de la Matrona El bebé va a nacer Preparar el cuchillo El bebé va a nacer Por la noche arropadillo Madre que lleva al enemigo en su interior La creación de Dios salvada por el pecador Estribillo es una canción Aleluya Viva la tormenta La espera se ha acabado Esto 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 Lo vamos a cantar para Navidad Vale, chicos A ver Esto debe Debería de Son bebés muertos Son bebés muertos No puedo perder tanto el tiempo ahí Me gustaría Pero no Bien No soy tan noob en los juegos Pero tampoco así Superbueno ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? No Un hombre Un mundo 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 ¿Quién está hablando? ¡Corre! 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 ¿Por qué me vino? ¿Por donde vino? Por aquí, 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 por aquí... ¡Wow! Me salvé, me salvé, me salvé. No pregunten cómo. Me salvé, me salvé. Es el punto, me salvé. Pensé que me iba a quedar atrapado, pero no, no, no. Esto es para esto, ¿no? Para... subir. me imagino no lo odio me encanta esto después lo voy a leer cuando tengo tiempo o sea cuando no esté grabando voy a apagar la cámara, o sea la... no, por si tenía que caerme justo en este momento tenía que ser en este momento, tenía que ser en este momento ay por dios como? me darás que? y la cámara? a ver, ¿podría ir por ahí? pero quiero revisar si es que hay... no, no hay, no hay, no hay no hay, no hay, no hay ok, el tipo está... muy... o sea, tiene demasiado miedo no hay, no hay, no hay ok yo creo que debería salir por aquí no hay, no hay, no hay no 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 pero quítate esto quítate esto quítate esto quítate esto quítate esto quítate esto pero que estoy haciendo correr 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 cualquier corre corre no sé dónde estoy corriendo pero corre 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 dejadme en paz déjenme en parte que me parece que me parece que no me parece que no me parece que no ¿Qué fue eso? ¡Date, Helva! ¡Loga! ¡Oh, Dios! ¡Loga! 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 No sé qué pasó. No me arrepiento. ¿Me van a dejar pasar o no? No... Do you know what God said? God said it, IPS. I am. And I am, and that's all there is to it. We stand in opposition to the Antichrist. And we hope we, ...we cannot only try to be like Jesus, ...we need to be like God. No sé qué está grabando, pero voy a ver No sé qué está grabando No sé qué está grabando No voy a pasar por aquí No, no, me da la opción Menos mal, menos mal Y por si acaso voy a cerrar Por si acaso Bueno, donde estaba el corral, donde estaba la tipa, ahí quedé Esto, esto, esto no sé Voy a flagear Voy a abrir Oh, pueden ser perros Ah, necesito una llave Qué bien Estoy rodeado de raditos locos Eso me pasa por querer comprarme el juego Para que ustedes lo lean Bueno, ya No tiene la llave No tiene la llave A ver Queda el hombre de la llave La llave, ¿dónde está? ¡Dame la llave! ¡Ahí está la llave! Claro, claro, claro No me vuelvas a tocar No me vuelvas a tocar No me vuelvas a tocar ¡Ahí está la llave! ¡Ahí está la llave de la llave! ¡Ahí está la llave! ¡Ahí está la llave de la llave! ¡Ahí está la llave de la llave! Las curas son... No sé a Lin Nada más importante a Lin Tengo jugadas limitadas Ok, eso me pasó por poner en normal Y no en la dificultad del mod Bueno, si muero Veré si es que puedo cambiar eso O sea, si ustedes quieren también Si quieren que la deje así No sé También apoyen la serie O sea, quieren que la siga continuando No se abre Menos mal No, tampoco voy a grabar algo así O sea, lo voy a tener de cuidado de A ocultarse Ya ¿Eso es bueno o es malo? Oh, Dios mío, Blake ¿Estás bien? No ¿Qué es la mierda? No lo sé Oh, Dios mío Tenemos que correr Lynn, a la extracción Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Me estás loca Lynn, ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Fargo de aquí Anywhere but here Bueno, obviamente No debería de lo mismo ¿Qué te pasó? Oh, Dios mío ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ok ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Deja ¿Lin, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué hicieron con ti? No puedo hablar de eso. No me preguntes. Están llegando. Están llegando. ¿Qué? No sé. No sé. ¿Quién es malo? Están todos malos malos. ¿Qué? No quiero salir de aquí. ¿Están embarazadas? ¿Qué diablos está pasando? No puedo. No ahora. Vamos a ir de este lugar. Por favor. Ok. ¡Ven de esta nuestra región! ¡Nos mantienen! A jeder specialmente hay montaje. Noh. No. Tranquilo. ственно. No. No, no! You mother fuckers! No! Get off me! You leave her alone! Leave her alone! Lynn! Lynn! What is happening? ¿Pero qué son? ¿Qué son? ¿Qué son esas cosas? ¿Y por qué se están matando dentro de ti? ¡Aníbales! ¡Suéltame, sotoma, maldita! ¿Aquí me sueltas? ¡Déjela a casa! ¡Voy a compartir mi amor con mi padre! ¡M堪acer! ¡Tengo que hacer algo con ti! ¡No como que lo que yo hago! ¡Ay por Dios! ¡Sí, mi amor! Tenemos una madre. Creo que te veré de nuevo. ¡Lynn! ¡Jesús! ¡Jesús, Dios! ¡No os veo! ¡Los llamaron hereticos! ¡Los llamaron a Lynn madre! No es solo un culto. Es... Es de dos tamaños. Los cristianos y... ...y otra cosa. Bueno, voy a ir a un punto de guardado y ya. ¿Y eso? Tienen su propia casa. Ok, ya... Esto lo juego por ustedes. Por mí también. Porque me da curiosidad y me gusta jugar juegos de terror. Aunque esto es mucho más. Nada. Tres de todo. Vuelo. Tres de todo esto. Tres de todo esto. ¡Wow, wow, wow! Vamos al otro ladito. ¿Ya? ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Y eso? ¿Por qué estaba en el colegio de nuevo? Y con la cámara más encima. ¿Qué diablos? Ajá. Estoy sueño. Quiero que no me quiera. Ok. Se supone... ...que nos podemos ocultar. Bueno, aquí no. Aquí no, aquí no, no. Rapidito, rapidito. Revisar esto rápido porque no quiero malgastar todo. ¿Es eso, Clancy? No, no. Estoy desculpa de que necesito hacer esto. Deberías haber amado a mí. Deberías haber ayudado a mí. Pero, Jesús, me perdí. No sé qué hacer. Estoy muy, muy desculpa, Jessica. Recuerdo esto. Ok. Recuerdo esto. Y justo cuando se me está acabando la batería. Ok. Ok. Y justo cuando se me está acabando la batería. Ok. F***. Estoy de vuelta en la 4ª grada. Y aquí pensé que esto no podía ser más difícil. Sí, 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 sí. Qué bonita si lo hacen, ¿no? Ok. Por ahí no se puede pasar. Dime que me puedo ocultar en los pasillos. Ya, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Porque creo que sí lo voy a... ¿Qué? ¿Qué fue eso? No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. El gran chica es para... Espera. Mira... Yo... en buena... Dime que me puede ir a un lado. Dime que me puede ir a un lado No Lo siento, pero no Por si acaso, por si acaso Por si acaso Píldora, lo que sea que sea Eso ¿Sigue ahí? ¿Sigue ahí? ¿Qué? Ah, ya, es Jesucristo, es Jesucristo ¿Y por qué entras así? El tipo no se mueve No digo que no me cause atención, pero igual Whoa, 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 whoa Ignoren Ese asusto Ignoren ese asusto Hay una pelada, una pelada, una pelada, una pelada ¿Cómo de la mierda me voy a salir de aquí? Quiero revisar afuera Lo que hay Ah, claro Ahí está eso Se me había olvidado Izquierda es para eso No El baño El baño Abrir Bien Wow Cuando hace eso Que bonita Vecindad La vecindad Del chavo Que no vale ni un centavo Que bonita Vecindad Recargamos Bien recargado el arma Bueno, nuestro último Y único arma Bien, está encerrado esta parte Muy bien Muy bien Obviamente es lo que quería Obviamente Por ahí, ¿no? Bien Tengo que pasar por aquí Si o si Algo va a pasar Va a venir un tipo y me va a asesinar O algo por el estilo No puede ser tan fácil Ok, fue muy fácil salir afuera Pero no veo nada Así tampoco Sigo en las huellas de sangre Y me caigo No Ves que te mataron, ¿no? No. No todavía. Bueno, lo harán si te encuentran aquí. ¿Qué? ¿Quién eres? Mi nombre es Ethan. ¿Qué quiero decir? ¿Eres uno de ellos? A ver. Y... Apoyen esta serie o la otra serie y también a mis compañeros y amigos, claro, obviamente. Hasta la próxima.